Muy buenas a todos burdanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny, donde aquí os traigo mi top 5 deseos para Rise of Iron, el próximo DLC, bueno, expansión, porque bueno, va a ser grande, pero sí, mi top 5 deseos para Rise of Iron, la expansión que llegará, si no me equivoco, sí, en septiembre más o menos, o más o menos hablaron de eso, ya nos confirmaron la fecha, ya os mantendré informados, pero aquí os traigo mi top 5 deseos. Y empezando por el número 5, hablamos de armaduras y armas, pero no armaduras y armas normales, sabemos que va a haber ese tipo de contenido 100%, quiero decir que espero que hayan trabajado más las armas y armaduras croma, o si pueden añadirles nuevas ventajas, obviamente habilidades y ventajas probablemente vengan nuevas, al igual que con The Taken King, así que espero que se las curren y que cambien bastante la manera de jugar, eso siempre es importante, mantener la variedad aquí en Destiny. Y pues sí, como la última vez hicieron lo del croma, estoy esperando que también hayan hecho algo especial para esta nueva expansión. También dejadme en los comentarios vuestras opiniones, pero ya moviéndonos al puesto número 4, vamos a hablar de los mapas y los modos de juego de Crisol que podrán venir con esta expansión. No es que hayan confirmado nada de este tipo, pero si la han comparado con una expansión más grande que las dos primeros DLCs, más grande que The Dark Below y más grande que The House of Wolves, que casi es como The Taken King, bueno básicamente será como The Taken King más o menos en tamaño quizá más grande, quién sabe, o más pequeña. Pero sí, también probablemente vendrá con algo de contenido para todos aquellos que buscan contenido de Crisol, hay gente que solo viene por Crisol y quieren Crisol, así que espero que hayan buenos mapas y modos de juego dinámicos que cambien bien el juego. Recientemente, bueno, con The Taken King nos trajeron el modo de juego Krieta, o bueno no sé si vino con The Taken King, creo que sí, y Krieta sin duda es un juego muy entretenido, muy guapo y uno de mis favoritos hasta ahora. Estoy pensando en algo en plan tomar la bandera, pero también sería parecido a Krieta, aunque tampoco estaría mal en plan ir a la base enemiga o un modo de juego en el que durante una ronda un equipo tenga que asaltar y el otro defender, eso sería más dinámico, creo que estaría bien. Bueno, dejadme en los comentarios también vuestras opiniones. Y sí, mapas que también cambien las cosas, que estén bien nivelados y así es posible con vehículos, por favor, porque no sé si vosotros, pero yo echo de menos las motos que había al principio en los primeros mapas clásicos, así que espero que vuelvan. En el puesto número 3 ya nos vamos a cosas un poquillo más importantes en referencia a la expansión y ya vamos a hablar sobre una buena historia. The Taken King la verdad no nos decepcionó para nada, al menos a mí, en comparación con otras DLCs vino con un montón de historia, era increíble, o sea, toda la historia la verdad me pareció muy bien montada y las misiones alternativas y todo eso. La verdad es que The Taken King me encantó, la verdad, o sea, creo que mereció el dinero que pagué por él, pero bueno, para eso ya juzgaréis vosotros. En fin, espero que tengan una buena historia, que sea seria. Bueno, por lo que nos han informado ahora, si la imagen esa, por lo que han dicho, se las han confirmado fuentes bastante cercanas a Bungie, bastante fiables, se podría decir. Así que sí es cierta esa imagen donde se ve Lord Saradino en frente de una manada de lobos en la Tierra, abriéndose, bueno, habiéndose abierto paso por el muro que rodea la Tierra. Si no me equivoco, ese es el gran muro que rodea el cosmódromo, bueno, os habréis fijado, supongo, y por el que pasamos al principio del juego, así que qué le habrá hecho salir, o qué estará defendiendo, o de quién lo estará defendiendo. En fin, tiene muy buena pinta, tendrá que ver con los señores del hierro probablemente, así que no creo que nos decepcionen en eso. Y en el puesto número 2, no sé vosotros, pero yo definitivamente he hecho la Galahona, así que espero que la traigan para el año 2. A lo mejor vosotros no estaréis de acuerdo, sé que a mucha gente simplemente no le gusta ese arma, pero señores, la belleza de la Galahorny, uff, uff, demasiado, espero que la traigan de vuelta. Tengo la sensación de que la bajarán un poquillo, pero bueno, esperemos que vuelva, vale, sea como sea. Y ya en el puesto número 1, y bueno, probablemente coincidiréis la mayoría conmigo, una buena incursión, una buena raid que dé ganas de repetirla, que tenga su dificultad, o sea, supongo que tampoco que sea imposible, ¿sabes? Para, depende de qué jugadores, que sea accesible para todo el mundo, o que tenga recompensas buenas. Igual que, por ejemplo, en la Cámara de Cristal mucha gente no llegaba al final las primeras veces, obviamente, y solo con hacer las primeras partes ya se sentían recompensados, y eso les hacía avanzar y todo eso. Y estaba muy, muy guay la primera raid, la Cámara de Cristal. Por cierto, también me encantaría que volviesen todas las incursiones, historia, de antes del primer año, pero me parece que eso ya será más tarde. Probablemente lo harán cerca de cuando salga Destiny 2, eso de traer de vuelta la Cámara de Cristal y eso. Bueno, espero que lo hagan, porque toda aquella armadura y armas, la verdad, espero que no la desaprovechen. Y bueno, señoras, sí, una buena incursión. No sé de qué tratará, o sea, por lo que han comentado, bueno, os comenté que era la incursión que ya estaban haciendo desde House of Worlds, pero confirmaron que no, que ya, bueno, se disculparon por la información errónea antes que nada y dijeron que no, que la habían hecho desde el principio, así que no sabemos de qué tratará. Supongo que será de Caídos o Cabal, porque hasta ahora no hemos tenido ninguna raid de ese tipo, ya han habido dos de la Colmena y Vex, quién sabe si podría ser Vex, pero no, probablemente será de los Caídos, yo apuntaría de los Caídos o Cabal en segundo lugar. Bueno, señores, ya me dejaréis abajo en los comentarios vuestras opiniones, me ha parecido divertido este vídeo para ofrecer ideas y hypear un poco antes de que salga la actualización, aunque queda bastante por lo que nos han comentado y tal, pero bueno, este es mi top 5 deseos para Rise of Iron, dejad abajo vuest... Bueno, quizá no se llame Rise of Iron, pero bueno, para la próxima expansión ya me entendéis. Así que bueno, señores, dejadme abajo en los comentarios vuestras opiniones, qué deseáis vosotros, qué queréis en el próximo DLC. Por cierto, una cosa bastante interesante serían partidas personalizadas, en plan que nosotros podamos hacer nuestras partidas privadas de Crisol y eso, pero me parece que eso lo vamos a dejar para Destiny 2 y espero de verdad que se pueda hacer en Destiny 2 para poder hacer partidas entre suscriptores y eso creo que sería divertido. Y bueno, señores, ahí os dejo con mi top 5, espero que la hayáis disfrutado, dejadme abajo vuestras opiniones y como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, si no, pues dejad like vuestro comentario que da mucho al canal, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!